hola qué tal cómo estás bienvenidos ha sido mejor muchísimas gracias por acompañarme este es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayuden a administrar mejor nuestro dinero ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor porque a poco no cuando uno no tiene preocupaciones de dinero se vive mucho mejor con menos estrés menos pleitos menos ansiedad y más tranquilidad para disfrutar la vida si tienes mucho tiempo estresado por cuestiones de dinero probablemente ya ni te acuerdas que se siente vivir sin estrés por el dinero el objetivo de la plataforma de ha sido mejor que cuenta con el blog el podcast artículos en el blog y también vídeos en youtube y también intervenciones en las redes sociales es puedes inspirarte motivarte y empoderarte a que transformes tu vida a través de la educación financiera yo soy jesmin thomas soy tu coach de finanzas personales y estoy aquí para hacer una contribución positiva en tu vida ese es mi ese es mi objetivo y mi propósito y espero lo esté logrando si es la primera vez que me sintonizas ya sea a través del podcast o si me estás viendo en este vídeo en youtube te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para recibir las publicaciones de así o mejor automáticamente si escuchas en el podcast suscríbete a través de una puede ser itunes spotify stitcher hay muchas google podcasts si estás en youtube asegúrate de suscribirte a mi canal y prender las notificaciones para que te lleguen las actualizaciones también por tu email y si nos estás viendo en facebook les digo ahora estamos en todos lados muy bien asegúrate de que le hayas dado me gusta a mi página para que te avise cada vez que publiquen una nueva publicación y todos aquellos que no hayan aún descargado mi guía gratis para hacer su presupuesto los invito a que lo hagan la adquieren en así vivo mejor puntocom diagonal presupuesto es absolutamente gratis es la forma en que les recomiendo que comiencen a poner sus finanzas en orden con un presupuesto siempre va a ser la base de sus finanzas ok hoy voy a responder a una pregunta que me hicieron hace poco sobre cuánto debo presupuestar para gastar en comida ok antes de pasar a la respuesta voy a darles también algunas de sus comunicaciones gracias por tomarse el tiempo de enviarme estos correos la verdad me alegra mucho recibirlos me alegra conocer cómo está su situación bueno me alegra saber que están tomando acción para corregir su situación si está en una situación pues de angustia financiera y me alegra mucho conocer que han logrado también ciertos objetivos ok entonces sigan compartiéndolo a través de mi email jesmin arroba así vivo mejor puntocom si quieres mandarme un mensaje por las redes sociales y compartir ya sean tus retos o tu historia de éxito con mucho gusto estaremos compartiéndolos con la audiencia el día de hoy comparto un email que recibí de virginia desde madrid ella dice hola jesmin te deseo un muy feliz año 2019 quería aprovechar para decirte que estoy encantada de haberte encontrado y providencial porque estoy en una situación económica bastante mala debido a que años atrás me he endeudado mucho para hacer frente a circunstancias el caso es que se ha hecho una bola de nieve hasta tal punto que hoy día mi sueldo se va íntegro para pagar las deudas y me está costando eso lo escucho muy seguido es que su sueño su sueldo se les va íntegro para pagar las deudas no se preocupen yo en algún momento estuve en la misma situación y pueden cambiar su vida si ponen en práctica los principios y las enseñanzas que les comparto en realidad si ponen en práctica lo que yo enseño pueden transformar sus finanzas personales radicalmente virginia continúa diciendo pero gracias a tus podcast y publicaciones digamos que me he animado mucho y ha habido un antes y un después híjole eso me llena de alegría porque sé que estás entonces tomando acción y las pautas que vienen para tu vida van a ser totalmente diferentes dice he tocado fondo y ahora estoy remontando más animada y menos agobiada bien mi reto es minimizar deudas ir amortizando por supuesto no utilizar visas amortizarlas y he cambiado muchas cosas en mi día a día no hacer compras inútiles y me doy cuenta que no necesito comprarme nada que con lo que tengo puedo ir al día a día continúa diciendo tengo cargas familiares un hijo en paro tengo que cuidar a mi mamá pero estoy intentando con menos sacarle más partido y cuidar mi salud para hacer frente enhorabuena por tu iniciativa y mil gracias por todo desde madrid te sigo y he descubierto gracias a ti el impulso para cambiar mi vida y vivir menos agobiada y feliz gracias un fuerte abrazo virginia virginia te envío también una felicitación un fuerte abrazo no hay nada más poderoso que tomar el control de tu vida y decidirte esto siempre ocurre después de que uno toca fondo tocas fondo y rebotas o te vas te quedas en el abismo entonces me da mucho gusto virginia saber que tú ya tocaste fondo y vienes rebotando hacia arriba poco a poco acuérdate amiga esto toma tiempo no es de la noche a la mañana pero ya estás tomando acción estás organizando te estás buscando opciones de poder saldar tus deudas definitivamente cancela las tarjetas de crédito tú misma lo has dicho tienes por supuesto que no utilizar visa por favor escúchenme todos mientras ustedes utilicen la tarjeta de crédito o las tarjetas de crédito para financiar su vida su presupuesto va a ser muy difícil de mantenerse en regla porque porque cuando uno gasta con plástico número uno gasta más y número dos el cobro te llega al próximo mes y nadie tiene la disciplina de separar el día de hoy lo que ya se gastó en la tarjeta de crédito entonces mi recomendación es que despídense de las tarjetas de crédito no las necesitan es un mito que tienen que tener una tarjeta de crédito y los que están preocupados por su puntaje de crédito sepan que muchas personas que están utilizando la tarjeta de crédito para mejorar su puntaje en realidad a la larga terminan destruyendo su puntaje porque se meten en deudas que no pueden pagar están angustiados agobiados y terminan esas deudas yéndose a recolecciones o a cobranzas y de ahí afecta aún más su presupuesto entonces los invito a que dejen de usar las tarjetas de crédito por favor pero ya muy bien pues entremos de lleno en el tema del podcast del día de hoy el podcast número 69 que es cuánto debo de gastar en comida si ustedes recuerdan en el episodio número 24 de ha sido mejor que por cierto es uno de los episodios más populares y uno de los artículos en el blog más populares si no lo han escuchado los invito a que lo hagan así vio mejor puntocom diagonal presupuesto ahí detalle pero a súper profundidad ese es uno de los artículos a profundidad el tema de cómo debo distribuir mi sueldo y en qué porcentajes ahí les enseño en qué deberían estar gastando en qué no deberían de estar gastando y qué porcentaje para cada concepto de nuestra vida en realidad de lo que nos cuesta vivir pues bueno ahí pueden ustedes encontrar también una infografía que les da representación visual de qué tanto porcentaje de su sueldo deberían gastar en que por ejemplo cuánto en ahorros cuánto en vivienda cuánto en agua comida transportación etcétera les recomiendo muchísimo que se lean ese capítulo otra vez o que lo escuchen otra vez porque está súper informativo pero en sí como pueden ver mi recomendación es y esta no es una respuesta universal y ahorita la vamos a desglosar ok la recomendación de lo que debes gastar en comida es el equivalente entre al 5 y el 15 por ciento de tu sueldo ok este es un número con un rango flexible y esto depende de cada persona porque la persona que me hizo esta pregunta me dijo mira yo soy mamá soltera yo trabajo todo el día y tengo un niño yo cuando llego a la casa lo último que quiero es ponerme a cocinar mi pregunta es gasto mucho en comida rápida cuánto está bien gastar en comida en comer fuera y pues es que es una pregunta no muy sencilla de hecho es una pregunta muy difícil de responder con un número o un porcentaje exacto porque todo depende de tus objetivos y todo depende en donde te encuentres tú en tu trayecto hacia la independencia financiera si tú estás gastando mes por mes dinero en comida rápida quizás estás gastando de más quizás tienes deudas quizás tu salud no es la mejor a gastar dinero en comida rápida o en comer en la calle todos los días no es la mejor inversión de tu dinero entonces por aquí en vez de darte un número fijo y decirte gasta entre el 5 y 15 por ciento de tu sueldo que eso es es el escenario ideal para las personas que no tienen deudas la cuestión es bueno cuál es tu situación y cuáles son tus objetivos si tú tienes deudas mi recomendación es no deberías estar gastando dinero para comer en restaurantes cuando tienes deudas porque porque por algo tienes las deudas cuando en mi hogar tuvimos que hacer recortes de gastos lo primero que vimos es que estábamos gastando esto fue cuando la recesión de 2008 cuando mi esposo se quedó sin trabajo estábamos gastando al mes 300 dólares saliendo a comer a restaurantes 300 dólares por dos adultos porque los niños eran bebés y con unas papitas a la francesa se entretenían y sobra entonces estábamos gastando mi esposo yo y yo 300 dólares al mes en comidas en la calle y para mí era súper difícil cortar eso porque yo decía es que esa es nuestra salida que más vamos a hacer el fin de semana es lo que hacemos salir a comer no cuando en realidad yo estoy viendo que estamos en números rojos y que cómo vamos a gastar dinero en ir a restaurantes si no está entrando suficiente dinero dices por supuesto que lo vamos a cortar pero de entrada fue para mí para mí muy difícil decir no porque esas eran nuestras salidas entonces que tocó ingeniar no las para hacer otro tipo de salidas que no generarán un gasto si tú tienes deudas ahorita y me dices que gastas entre 300 500 dólares no sé 10 mil pesos 5 mil pesos que se yo en salir a comer a la calle te puedo decir que necesitas aunque sea de forma medida temporal analizar tus prioridades tu prioridad número uno debe ser tener un mini fondo de ahorros para emergencias si vives en eeuu es de mil dólares si vives en el extranjero o en otro país y mil dólares es a la hora que esa es la conversión por ejemplo todos los que me escuchan en méxico pues mil dólares es totalmente algo fuera de su rango de su sueldo entonces guarda ahorra lo suficiente para cubrir un mes de tus gastos suma cuánto gastas al mes guarda ahorra lo suficiente para cubrir un mes de gastos en tu mini fondo de ahorros para emergencias el siguiente paso es atacar con todo todas tus deudas entonces si tienes deudas no tienes por qué estar gastando dinero comiendo en la calle principalmente eso número 2 cuando comes en la calle no estás comprando la comida de mejor calidad o sea yo acabo de regresar de méxico y me la pasé en los tacos del puesto de la esquina en los lonchecitos en los churros en los elotes porque porque son los antojos y es lo más rico pero es lo mejor para mí para mi cuerpo es la comida que va a nutrir mi mente y mi cuerpo pues en realidad no entonces que te recomiendo que hagas si tienes deudas trata de no fijarte en los porcentajes trata de minimizar lo que gastas en comidas en la calle si puedes de plano cancelar salir a comer te lo voy a recomendar porque cuando estás tratando de salir de deudas tienes que ahorrar en todos los conceptos posibles y comer en la calle es un lujo es una comodidad no es una necesidad ok número 2 te voy a recomendar que hagas tu lonche en la en la casa todos los días el lonche de tus hijos también el lonche de tu esposo también y todos se van con lonchera todos salen de la casa con su lonchera yo he hecho eso por 15 años por gusto por gusto y por necesidad porque ya me imagino yo comiendo hamburguesas papas fritas pizza comida rápida y comida basura todos los días ya me imagino yo estaría pero con unos problemas de salud porque soy muy antojada entonces que hago todos los días me hago mi ensalada y mi sándwich en la casa y todos los días como lo mismo y la verdad yo soy fácil de complacer a mí con mi ensalada y mi sándwich quedo muy contenta y todos los miembros de mi familia también están muy acostumbrados y muy conformes entonces mi recomendación es que hagas tu lonchera en casa todos los días y despachas a todo el mundo con su lonchecito para que no gasten dinero número 3 planea tus comidas planifica compra cosas que están en oferta compra cosas de temporada y cocina en casa no te digo yo te entiendo por ejemplo en el ejemplo de la persona que me dijo que es mamá soltera que trabaja llega a la casa y no tiene ganas de cocinar te entiendo 100% porque yo trabajo también ahora trabajo desde casa pero antes trabajaba toda la vida trabajé fuera de casa lo último que yo quería era regresar y ponerme a cocinar o lavar cazuelas que se yo todavía tienes que arreglar casa lavar uniformes todo esto y de por sí ponerte a cocinar te entiendo completamente lo que te recomiendo que hagas es que planifiques y que hagas tus comidas en el fin de semana y tampoco que hagas cinco diferentes platillos hasta dos o tres platillos hasta dos platillos de carne y hasta uno de pasta o uno de arroz y eso comen durante la semana o sea hay que acostumbrarse a satisfacer nuestras necesidades de manera fácil y sencilla te haces un platillo de carne un arroz una ensalada facilito qué pasa que luego pensamos que tenemos que tener todos los días una comida de tres tiempos no ni el caso esos tiempos ya pasaron yo no sé quién lo hace pero si te recomiendo que planifiques y utilices el tiempo en tus fines de semana para cocinar lo que vas a comer durante la semana otra estrategia que es buenísima es que utilices estas pues son ollas acá en eeuu les llamamos crockpots yo las uso todo el tiempo especialmente en el invierno porque ves una receta de una sopa que tenga vegetales y carne o pollo o algún tipo de proteína pones todos los ingredientes en la mañana adentro de tu crock pot y lo pones a cocinar pues no es fuego pero digamos a fuego lento pero es a calor lento digamos y te vas al trabajo y tú llegas a casa y esa sopa es deliciosa y está lista para servirla entonces hay que ponernos creativas y sacar diferentes formas de facilitarnos la vida hacernos las cosas más fáciles con menos trabajo si tienes deudas entonces mi recomendación es que trates de comer fuera lo menos posible para que uses ese dinero para pagar tus deudas ok no puedes estar dándote el lujo de salir todos los días a restaurantes cuando estás arrastrando la deuda cuando tú compras o pagas la comida en los restaurantes con tarjeta de crédito sabiendo que no tienes para pagar el saldo completo de la tarjeta de crédito estás añadiendo le al problema ok entonces que hacemos cocinamos en casa preparamos almuerzo en casa y no gastamos en comidas en la calle esos son lujos ok ahora en el escenario en el que tú ya no tienes deudas tu economía familiar es más saludable y ya tienes tu fondo de ahorro o estás trabajando en tu fondo de ahorros perfecto excelente lo que vas a hacer en este caso vas a tener un rango de 5 a 15 por ciento que es mi recomendación que gastes en comida de tu sueldo mensual entonces digamos que quieres repartir puedes repartir ese 15 o 5 a 15 por ciento entre las visitas al supermercado y las visitas al mercado o puedes usar una porción para las comidas en la calle también las comidas en la calle depende tu presupuesto depende tus ingresos depende tus objetivos las comidas en la calle las puedes acomodar adentro de tu presupuesto de entretenimiento ok recuerda si estás trabajando en pagar deudas el presupuesto de entretenimiento pues tiene que ser módico no digo que no hagas nada pero trata de no hacer cosas que generen mucho gasto nosotros por ejemplo cuando hubo la necesidad de recortar el presupuesto de entretenimiento nos íbamos al cine de a dólar que mostraba las películas que habían estado en cartelera hace seis meses y nos íbamos al parque y traíamos nuestros snacks nuestros sándwiches para hacer nuestro picnic no y los niños estaban chiquitos o sea que ellos ni enterados en la película pues ya sabes uno siempre puede traer ahí su snack sus dulces o lo que sea entonces te recomiendo que consideres rebajar lo que gastas en salidas a comer y vas a ver la diferencia vas a ver que cuando tú haces tus comidas en casa compras comida de mejor calidad que es más saludable que vas a ver un beneficio no sólo en tu bolsillo sino en tu salud y le vas a enseñar mejores hábitos a tus hijos de cómo alimentarse sanamente ok espero haber dado una buena respuesta a este tema de cuánto debo de gastar en comida qué porcentaje de mi sueldo debo de gastar en comida y recuerda te recomiendo que te leas el episodio o el capítulo 24 en el blog está a detalle muchísimo a de súper detalle lo que debes de el porcentaje de tu presupuesto que deberías gastar en cada concepto lo que ha sido mejor puntocom diagonal 24 para leer el artículo y escuchar el episodio del blog muy bien pues de esta forma llegamos ya al fin de este episodio quiero recordarte que si aún no te hayas suscrito para recibir las publicaciones ya sea del blog del podcast o del canal de youtube lo hagas puedes hacerlo a través de la pues también hacerlo en mi sitio de internet asidomejor.com te puedes suscribir para recibir de mi parte vía correo electrónico mis comunicaciones con los avisos de las nuevas publicaciones nada más que acuérdense todos aquellos que se han sumado a mi lista de email de correo electrónico que ya son miles miles de personas gracias tengan mucha atención porque muchas veces mis correos terminan en la bandeja de correo no deseado o en la bandeja de promociones especialmente si tienes hotmail gmail o yahoo me manda a la bandeja de correo no deseado entonces es muy importante que me añadas a tu lista de contactos jesmin arroba asidomejor.com para que de esa forma nos aseguremos de que mis comunicaciones si están llegando y están siendo parte de tu día a día y les estás poniendo atención y recuerda que si disfrutaste de este podcast te pido por favor que lo compartas con tus amigos familiares seres queridos con alguna persona que es importante para ti y que crees podría beneficiarse con esta información y también algo muy importante se los pido a todos si me podrían dejar aquellos que escuchan en itunes en el app del podcast de itunes si me pueden dejar por favor una reseña ok si escuchan en ivox si escuchan en youtube pueden dejarme un comentario en este episodio en spotify todavía no hemos visto si se pueden dejar comentarios creo que no se puede pero si escuchan en una que permite dejar comentarios te agradecería mucho que me dejes ya sea una reseña o un comentario eso nos ayuda mucho a mantener el podcast al aire nos ayuda a que más personas se enteren de que existe esta información para ayudarlos a mejorar sus finanzas personales muy bien bueno recuerda que si quieres ver un resumen de este episodio puedes visitar así vivo mejor punto com diagonal 69 ese resumen incluye un enlace al archivo de audio que es el podcast un enlace al archivo de vídeo que es el canal de youtube que se publica al día siguiente y también incluye las notas o los apuntes de lo que trató este episodio ok entonces siempre puedes dirigirte a así vivo mejor puntocom diagonal el número del episodio en este caso 69 para ver a detalle los particulares sobre este episodio muy bien pues te agradezco muchísimo más por escucharme porque con tu compañía así vivo mejor yo soy jesmin tomás y te espero en la próxima